Ven Capitán Trueno, haz que gane el bueno, ven Capitán... ¡Uy! Otra vez me habéis pillado. Aquí, haciendo el canelo, una vez más, cogiendo una pegatina de un suscriptor. A ver quién ha tocado ahora. Álvaro Máximo X Meridio Pons Moreno. Pues qué señor me suena. Hago aquí que ver con una cárcel o no sé qué. Pues aquí tenemos la pegatina, le colocamos en el número 5 su portada que le ha tocado. Ha tocado una portada que hemos sacado de un número de crepi. Y luego el regalito, porque como este número está dedicado a los turistas extranjeros, pues mira, oye, qué guay. Te ha tocado aquí una escultura clásica que está en Roma. Y esto, una vez que lo tenemos ya todo preparado, se mete aquí en el sobre. Se cierra el sobre, se lleva correos. Y ya tenemos ahí el número preparado para mí, Álvaro Pons. Y lo mismo con todos los suscriptores. Si es que eres suscriptor, o eres colaborador, o eres artista. Que son los que peor viven, pero los que más alegría nos dan. Recordad, amigos, la residencia de historietistas número 5. Te puedes suscribir si no te has suscrito ya, que no sé qué estás pensando. Adiós. Ven, Capitán Trueno.